Si hay un actor cubano que ha sido bendecido con el don del carisma, ese es sin duda Albertico Puyol. Alberto Camilo Puyol Acosta, nació en 1960 en La Habana. Hijo de una estirpe de artistas, Albertico no solo es brillante como actor, sino que es además un excelente compositor musical y un destacado pintor. Me han dicho que canta muy bien. ¿Yo? Que te gusta todo este mundo, del bel canto. Ah, sí, 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 eso es lo mío, ojalá. Tienes pretensiones de cantar. Matriculó la carrera de actuación cuando le dijeron que no incluía matemática. Asignatura con la que no tenía mucho que ver. Se graduó en 1979. Hizo su debut en el año 1981 en la película Guarda Fronteras. Pero sin dudas uno de los personajes por el que es más conocido es el tabo del popular serial policiaco su propia guerra. Tú me estás diciendo a mí que me embarre, eso es otra cosa. No, 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 no. No, tú me estás diciendo que me embarre. No es de verdad. Pero que es, no es de verdad, pero es lo mismo, es lo mismo, igualito. Además nadie lo va a saber, que es lo que van a decir. Ah, mira, al final la vaca se comió la yagua. Sin embargo, su incursión en el mundo de la actuación a nivel internacional llegó a inicios de los 90 con las telenovelas. Pero en ese momento de su vida llegó para el artista un duro golpe. Fue justo en Bogotá donde el actor se sometió a una operación en la columna vertebral, la que le trajo algunas complicaciones que le provocaron una infección en la médula espinal. Esta situación provocó una parálisis que pudo haber significado el fin de su carrera. No obstante, Albertico Puyol logró superar el que ha sido hasta el momento uno de los peores episodios de su vida. Luego de su recuperación, utilizó esa experiencia en una obra de teatro. Y así retomó su carrera apareciendo en incontables películas, novelas y series en Cuba y el extranjero. Albertico Puyol, más talento que atractivo físico, más valentía que buena suerte. Es un actor con mayúsculas. Es, sin duda alguna, uno de los más carismáticos actores cubanos de las últimas cuatro décadas.